Hola, soy Miguel Ángel Sierra. Con el presente vídeo vamos a saber cómo acceder rápidamente desde una tarea que tengamos abierta en Windows rápidamente a lo que es el escritorio. Bien, hay dos maneras. Una primera manera es por teclado y es muy sencilla. Es aplastar la tecla de logotipo Windows, la tecla que simboliza Windows, y sin soltar, la tecla del teclado, la letra D de dedo. Bien, ¿ves? Rápidamente he ido al escritorio. Que quiero volver, pues hago lo mismo, Windows de dedo. Bien, es muy sencillo el sistema. También se puede hacer de otra manera, que es usando abajo a la derecha de la barra de tareas de Windows, hay una especie de pequeño cuadrado, un rectángulo, que si se pincha, ocurre lo mismo, ¿ves? Se accede rápidamente al escritorio o se vuelve a la tarea en la que asiste. Recuerdo, Windows de dedo, o si no, el otro sistema. Bueno, espero que los vídeos os haya gustado. Recordad que os podéis suscribir a mi canal, las suscripciones gratuitas, solamente teniendo una cuenta en Gmail, y que lo habéis vivido con un me gusta. Chao. 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 Chao.